Hola, soy Chama Cabrero y me encargo del Departamento de Modelismo en Vehículos Militares. En el vídeo de hoy vamos a crear efectos de pintura desgastada sobre un portón metálico, usando las nuevas referencias de la gama Vallejo Estensiles. Para ello usaremos varias referencias incluidas en dicha gama. Sobre el modelo de una puerta industrial crearemos efectos de pintura deteriorada, utilizando un tono contrastado con los colores base. Podemos aplicar la plantilla sobre la base creando así manchas definidas, o bien usándola separada de la misma como máscara flotante creando así manchas más difuminadas. ¡Gracias! 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 El resultado final nos mostrará interesantes acabados y cambios de textura muy realistas. Añadiremos ahora el detalle de los graffitis, aportando un mayor interés así a nuestro modelo. ¡Gracias! 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 El resultado es muy realista, representando texturas y efectos adecuados, tanto definidos como difuminados sugiriendo desgaste. Con la tercera referencia de manchas irregulares, añadimos un detalle final atractivo y especialmente realista. Dicho efecto recrea de forma simple y rápida manchas de diverso diseño. Las texturas aportan un interés visual combinando manchas definidas y aspectos de desgaste. El uso de dichas referencias nos permite obtener un resultado final muy realista y de forma sencilla y rápida. Esperamos que os haya gustado el vídeo y si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en la sección de comentarios. ¡Gracias!